Inés García, a ver, porque hay una información, yo creo que hay una ración espectacular informativa de Puyol, lo más importante es una información de La Vanguardia, que dice que hace tan solo unos días, Hacienda, la agencia tributaria ha dicho, señor Puyol, ¿tiene usted más cuentas fuera? ¿Tiene usted algo más que declarar? Y ha dicho nada, pero bueno, también lo dijo, se lo dijo a Susana Griso, no tengo ni un euro fuera, y bueno, tenía la herencia y algo más. Pero no solamente La Vanguardia, vamos a verlo hoy, la información que sale también en el diario El Mundo es un relato de cómo las actuaciones de los Puyol se precipitan, sobre todo por los titulares de la prensa. Hoy leemos que solo declararon el dinero de Andorra cuando este dinero fue descubierto. Hablamos de un montante importante, de más de 3,1 millones de euros, y esa regularización la precipita, como digo, un titular, y en este caso una portada. Esta, la del 7 de julio, también del diario El Mundo. Ahí el periódico publica que la familia Puyol habría ingresado 3,4 millones de euros en un blanco de Andorra. Después del egreso, según el relato del Mundo, los Puyol deciden regularizar el dinero, sacarlo de la banca andorrana y meterlo en unas cuentas creadas exprofeso en el Banco de Madrid. Quienes lo habrían hecho serían la mujer de Jordi Puyol, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos, Marta, Mireia y Pera. En total, más de 3,1 millones de euros. Esto significa que si atendemos a los números del mundo, todavía sobrarían unos 200.000 euros en Andorra. Una de las preguntas claves es si tiene Puyol padre dinero o no fuera de España. Dice que no, pero los investigadores, desde luego, tienen otras teorías. Y Hacienda también tiene sus dudas. Así lo demuestra la pregunta que la agencia tributaria le habría hecho al expresident según La Vanguardia. Con la misma respuesta, por cierto, por parte de Jordi Puyol. No hay nada que declarar. El miércoles pasado, cuenta La Vanguardia, Puyol acudía a las dependencias de la agencia tributaria en Barcelona. Van a ver las imágenes en las que él salía del despacho ese mismo día. Jordi Puyol, como decimos, salía de ese despacho. Ese día Hacienda le preguntaba si tenía dinero o propiedades en el extranjero. ¿Qué dijo él? Pues nada, que no tenía nada, absolutamente nada que declarar. La agencia tributaria quiere saber más, no solamente del origen del dinero de Puyol, sino también del dinero de su mujer. No es la primera vez que requieren este tipo de información a los Puyol. Tampoco la primera vez que Hacienda les pregunta si tiene bienes en el extranjero. El año pasado, de hecho, se lo preguntaron a Ferrusola, hijos, y dijeron que no, mintieron, dice La Vanguardia, porque en julio, este último mes de julio, justo después de que estallara el escándalo en la prensa, tuvieron que regularizar ese dinero. En esta idea de que las dudas de la fortuna de los Puyol era algo que viene coleando desde hace años, está el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribo, reconoce en El Economista que las irregularidades del clan Puyol se remontan a varios años atrás. Estamos hablando de hace más de 20 años y apunta, además, varios asuntos clave. Por un lado, el origen de ese dinero, y no sugiere el testamento del padre de Puyol como el expresidente afirma, en su famosa carta, sino por la gestión de la banca catalana. Dice que fue aquello lo que levantó la liebre, que tenían incluso pruebas de desvío de dinero de ese banco Las Arcas, de su partido, de hasta mil millones de pesetas. Por si esto fuera poco, el defensor del pueblo catalán dice que recibió amenazas por este tema y que cuando plantearon la vinculación de las empresas de los Puyol con la administración catalana, las respuestas fueron evasivas o mentiras. Ribo dice mucho más en esta entrevista, entre otras cosas, habla de silencio e incluso de complicidad de otras formaciones políticas y solamente salva a Antonio, a Pascual Maragalli. Bueno, y hoy hemos visto a Puyol y como decíamos, es un inicio de curso político para Puyol durísimo, dificilísimo. El desprestigio total, el deshonor para toda su familia pasó de ser un símbolo de Cataluña a ser el símbolo de los trincones en Cataluña.